Se lo digo, miren, yo y mi primo dormíamos en el piso, y a veces eran las 12 de la noche y los despertábamos porque temblábamos del sueño, del frío, y una vez llegó la mamá de capitán y nos fue a llevar dormidos en una silla, en una silla, poníamos dos sillas y me soltaban los pies hacia mí, y ella nos llevó y nos dijo que ya no lo volvía a dejar ir ahí a capitán ni a mí, nos llevó, y nosotros con capitán, porque nosotros con capitán también teníamos eso que le decíamos, ahorrando que sea vamos a ver si salimos para adelante, porque aquí él me decía yo me voy para Estados Unidos, me decía yo me voy para Estados Unidos, y yo le decía, no hombre, yo primeramente Dios, yo también me decía yo me voy para Estados Unidos o voy a hacer mis cosas, le decía, y es bien difícil, mira, es bien larga, o sea, es bien larga pero no la quisiera contar porque, también me acuerdo cuando me levantaba temprano y yo iba a recoger la caca de Chucho, nada que, nada que con una pala, sino que le levantaba con la mano, y yo me acuerdo que después que le levantaba con la mano, me echaba lejilla, rinzo, porque después venía, después iba a desayunar y todavía aquí me quedaban volados de Chucho, porque ellas tenían cuatro Chuchos, y una vez mi primo se puso a estar jugando con uno y hasta que lo mató, y vino, y yo estaba dormido en la noche y llegó llorando, y me dijo, mira acabo de matar otra Chucha, y por qué le, es que le marré un lazo y la Chucha la brincó y un solo coquindada, y yo no la vi, se me dijo, e hicimos un hoyo, y la enterramos y la estuvimos buscando el siguiente día y no la llamamos, desaparecida, pero hasta que, hasta que se apestó la Chucha y salían acusándose de allí, y hasta que dijo el capitán de que sí, de que la había amarrado, pero no le dijo nada, solo la regañó, pero sí le digo, o sea, yo cuando estuve, la idea de papi Chucho, yo por ojo le digo a él a veces de que, de que él ahorita está prácticamente en una cuna de oro, porque a los 16 años que él tiene, yo a los 16 años me andaba rebocando para allá, y no creabas que es fácil, como a la Nayiri también lo dije, eso lo he dicho yo varias veces, salir de casa y dejar a tus hermanos y a tu papá y a todo, es bien distinto, yo creo que los primeros días yo me acuerdo que yo graba, pero después, yo dije que maldonde que, por eso digo yo que quizás, yo no tengo aquel gran amor con mis hermanos, ni con mis papás, porque yo desde pequeño, prácticamente me alejé de ellos, desde pequeño me alejé de ellos y nunca, o sea, nunca ellos me buscaron ni nada de eso, esa es mi historia, es más larga, pero nada de eso, por ahorita, yo también me esperamos continuidad ¿como estoy despertando? con pedo no, porque íbamos sobre todo el momento, también nosotros no, porque vamos a no llegar a tu primera vez, no, porque es sin nada de eso, si,urno, mi amor, vehícula, no, porque vamos a yo, tranquilo, si, lo yo tengo que darme un momento, no, porque ya no tengo un momento, no, porque ya no tengo un momento, Agua helada, agua helada, agua helada, agua, 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 como lo interpretamos y miramos lo que hay, la bota está más helada. ¿P� Bogasar? Otro, 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 otro. No se despierta por nada La hueva no siente Está como una piedra, camarón Así le pega, pues Pero ya lo vivo Así no se despierta con nada No, no, déjala Mejor limpie el agua A tanto así, pues Y escuchando la historia ¿En qué terminó, Juan? ¿En qué terminó, Juan? ¿Qué, hermano? Ahí le empezó a regar Chiclín, ¿qué le pasó? Vamos a ver una historia de la Chiclín De la vida de ella, vamos a ver Chiclín ¿Qué cuenta usted, Chiclín? Estaba durmiendo Algo que nos cuente usted, Chiclín ¿Pero de qué? De su vida Sí, yo también así ando Ajá, por eso es Se acumulan Se regresan todos Van saliendo Para aguantárselo Se acumulan Y se vienen entrando Se vienen entrando Y a veces saben que de hambre se sopla uno De hambre Sí Aguantar hambre Ah, Chiclín Cuéntanos algo, Chiclín Bastante poquito No, cualquier cosa Alguna historia bonita Algo, una experiencia Seguramente Seguramente ¿Sabe lo que me gustaría escuchar algún día Es la historia de ustedes dos de ellas Y cómo se conocieron? Ajá Sí, aparte de la curiosidad Ajá Porque hay veces que O sea, más de alguno lo escuchó decir Pero ha sido algún pedazo de la historia Pero nunca lo he escuchado completo Vaya, está bueno Pues sí, Chiclín Pues sí A ver Cuéntanos Cuéntanos Dime, a la historia Ajá Díganos Usted Por ejemplo Este ¿Cómo vivió usted Cuando vivía en el maguey? Yo estaba chiquita ¿Cuántos años tenía? Hace los siete años Porque en el maguey En el maguey se ve que En el maguey se ve que ¿Cómo nos acordamos muy bien? ¿Cómo nos acordamos a los siete años? Los cinco se acá tenía yo Cuando mi hermano desapareció Y me acuerdo del tobillo Vaya, pero sí ¿Cómo nos acordamos a los siete años? O sea, si yo me acuerdo O sea Y tiene quien si no nos acordamos a los siete Ajá No, comieron En serio Que no me lo crean No me acuerdo De todas las cosas De perder la inteligencia de la gente Yo soy un poquito tonto de la mente Porque a mí me olvidan las cosas Ay, yo soy bruto Pero tanto así, ¿no? No, pero sí me acuerdo Que, o sea, mi mamá Mi mamá Y mi papá siempre luchaba Por hacerme delante Porque ellos siempre han querido Que yo Que tuviera un título De algo Pero Bueno, era chiste o era historia No, cabrón Y que no Bueno, chiste era Pues sí No, pero sí Mis padres siempre han querido Que yo sacara un título Pero Lamentablemente no lo saqué Todo padre quiere eso Porque Misión fallida Sí, porque me salí de la escuela Y mire, aquí estoy bruto Y más de lo normal Trabajo en que tenga No, camarón En que tenga el mejor estudio Pero ahora es raro Si encuentro el trabajo bueno Así que lo digo Ay, como digo Cama Tiene el mejor trabajo ahora Sin estudio ¿Cómo fue que dijo el chamaco Que él allá Allá en México Cama Que dijo Mi mamá siempre me decía Estudiá, estudiá Y mire, en este momento No es que he ido al estudio Que ni cuenta podía hacer Pero sí, igual Yo les agradezco bastante A mis padres Porque ellos siempre Han luchado para darme Lo mejor a mí ¿Y usted vivió pobreza? Sí ¿En qué tiempo? Cuando vivía en el Maguero Bueno, entonces No hay que no acuerda pues No, pero le estoy preguntando Pues cómo vivía Es que no me gusta Escordar Pues sí, acuérdese Más que estoy adormitada ahí Ay papi, si te para allá No, no, no ¿Estoy yo o qué? ¿A quién te va a contar ¿Cuánto me estoy? No, pero no Pero no más por ahí Dele, dele, dele Acuérdese No, no ¿Cómo vivía? La familia suya La ventaja es que es pequeña Solo Papá, mamá Y hermana Y hermana Dos hermanas Pero Ella y la otra Ah, ajá Hermana y usted Yo voy a llorar Dele No, la primera vez Dale Sí Me quise bailar Cabal No, la primera vez No quiere llorar Es que no fue Sí, ya para No regaño El camarón Va a tener Que va a parar ¿A quién fue? No Ah No, pues cuando Dale, pues, dale No sé si el agua le pasa Sí, el agua le pasa Por arriba Es que solo de acordarme Me da Es que solo me van a ganar De llorar O sea, cuando ¿Y de qué acuerdas? Cuando mi mamá perdió el primer bebé Va Ah, perdido uno Dos Ah Cuando, o sea Yo prácticamente era la más grande de ahí va Mi hermana estaba pequeña No sé cuántos años Ni yo me acuerdo Cuántos años Tenía esa edad No, o sea Ni yo me acuerdo Ah Ni yo me acuerdo De edad Pero sí me acuerdo Que, o sea Mi mamá perdió el bebé Cuando lo perdió O sea Mi, o sea Mi abuela siempre ha sido bien apegada a todos Pero en ese entonces O sea, mi tía Mi tía, la que está en el maguey Y ya mis dos abuelos estaban señores ya O sea Ellos no hacían como ayudarme Nada de eso O sea, yo como me encargué como Hacer las cosas de la casa Y todo eso Y en que ustedes no crean O sea, ha tenido una mala vida No ¿Por qué está lloviendo? Está aquí usted Es que está lloviendo, lloviendo Lloviendo, lloviendo Está como neblina Ah Pero sí caía No está cayendo No está cayendo No, es que está sin neblina No, es que está sin neblina Es que está sin neblina Es que es coladora esta cosa Dale, lloviendo Ay, que llevo bastante agua Está sudada la lona Pero aquí está goteando más Como dejaron la volada para arriba ¿Qué dejaron para arriba? La volada ¿Cuál volada? Un volado del henchuzo que pusieron ahí Oiga, está igual Si quieres salgamos Y te lo voy a enseñar El híber tenía que haberse ido No, salgamos Y te lo crees que te lo enseñe ¿Pero en qué aspecto tuvo más la vida? ¿Por qué le tocaba hacer lo que es el de la casa? ¿O por qué? Ajá, por uno o eso O sea, porque Entonces huevo en eso No, no, no No es eso O sea Porque yo en ese entonces Era cuando yo comenzaba a hacer Todos los quehaceres de la casa Y O sea, como era O sea, mi padre O sea, siempre trabajó O sea, en la cañera O sea, para Para sacarnos adelante Porque no teníamos nada que comer En ese entonces Y o sea, mis abuelos Siempre han sido así No, no, no